Hola, buenos días. Soy Miguel Navarro Ramírez, alumno del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Bachiller y Formación Profesional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y este es mi pecha cucha sobre el reino de las plantas para la asignatura Tecnología de la Información y la Comunicación. Primero, me gustaría recordar los cinco reinos existentes en el planeta Tierra, como son el reino animal, el reino de los hongos, el reino de las moneras, el reino protistas y el reino vegetal o plantae, el cual vamos a desarrollar en este pecha cucha. Primero empezaremos hablando sobre el origen de las plantas, el cual se originó entre los primeros seres vivos de la Tierra, más concretamente en el paleozoico. Destacar que descienden de las eucariotas a todo otro faz, sus primeros representantes no fueron vasculares, así como dependían completamente del agua para su vida. Cuando apareció la clorofila, se empezaron a especializar y desarrollar las estructuras que hoy conocemos. Las características más importantes de las plantas que podemos destacar son que fabrican su propio alimento, que poseen raíz, tallo y hoja, como desarrollaremos a continuación, que no se desplazan y que la mayoría son terrestres, aunque hay algunas que viven en el agua, como los nenúfares. La nutrición la realizan a través de la fotosíntesis, el cual es un proceso que transforma la energía del sol en energía química. Consiste básicamente en elaborar azúcares a partir del CO2, minerales y agua con la ayuda de la luz solar. En cuanto a la clasificación de las plantas, de manera general podemos clasificarlas en plantas con flores, que serían las ginospermas y las angiospermas, y las plantas sin flores, o también llamadas musgos o helechos. Los musgos, que empezaremos a desarrollar a continuación, son plantas muy simples, sin vasos conductores, ni flores, ni frutos, que viven en medios muy húmedos y sombríos, pero resistiendo bien a los momentos de sequía. Forman almohadillas verdes mojadas sobre rocas o muros, en los bordes de arroyos o fuentes. Necesitan para vivir y para desarrollarse un ambiente cargado de humedad. En cuanto a los helechos, los helechos son plantas utilizadas con frecuencia para la decoración de ambiente. Poseen características peculiares, ya que no producen semillas ni flores, sino esporas para su ciclo reproductivo. Las esporas se encuentran en la parte trasera de las hojas o frondas, y son esparcidas cuando el ciclo de maduración está completo, para cumplir con su fase reproductiva. En cuanto a las angiospermas, destacan por las flores. Todas las angiospermas tienen flores que producen semillas, encerradas y protegidas por la pared del ovario, que posteriormente se convertirán en frutos. Pueden ser plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas. El aparato reproductor agametofito está constituido por la flor. En cuanto al fruto, el fruto se forma a partir del ovario maduro de un angiosperma y la estructura que contiene y protege a las semillas. En función de su origen distinguimos dos frutos, frutos simples, frutos complejos o frutos agregados. Por otra parte, en función de su naturaleza, dos grandes rasgos, frutos secos y frutos carnosos. Las ginospermas se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores, pero no frutos. Son plantas de gran porte, muy ramificadas y longevos, y de hojas pequeñas y perennes. Podemos destacar los pinos, el enebro, el cedro, el ciprés, el abeto. Más concretamente, entrando a desarrollar las características de las plantas, tendremos las raíces, cuyas funciones básicamente son fijar la planta al suelo y absorber el agua y las sales nutritivas contenidas en el suelo. Así como formar un órgano de reserva para la planta. Los tipos de raíces, las partes de la raíz, tendríamos el cuello, que es la parte de la raíz situada a nivel de la superficie del suelo, que comunica el tallo con la raíz. Una raíz principal de la cual se ramifican todas las direcciones secundarias. Y los pelos absorbentes y la cofia, que es la que se encarga de recoger las sales minerales y los frutos. Los tipos de raíces serían las axonomorfas, típicas de la vid, el eucalipto, las rosas, las fasciculadas, típicas del ajo, de la cebolla, del maíz y, como no, las anapiformes, en las cuales la sustancia de reserva se acumula en la raíz principal. Destacamos la zanahoria, el rábano y el nabo. El tallo es la parte aérea de la planta que crece en sentido contrario a la raíz y por la cual en su interior se transforman sustancias de la raíz a las hojas y, en sentido contrario, soporta las hojas, las flores y los frutos. Y en determinadas épocas del año aparecen las flores que contienen los órganos reproductores. Sus partes serían los nudos, los entrenudos, que serían, como el mismo nombre indica, la parte que hay situada entre los dos nudos, la axila, que es el punto donde se une la rama o la hoja con el tallo, y las yemas, que son pequeños broters que posteriormente darán lugar a nuevas ramas. Los tipos de tallos, pues bueno, tenemos los tallos aéreos, que tenemos el tipo tronco, tipo estipe, que es típico, tipo de las palmeras, tipo caña, tipo cálamo, tipo suculento, propio de los cactus y tipo trepador. En cuanto a los tallos subterráneos, pues los clasificamos en bulbo, tubérculo y rizoma. Las hojas, son los hojanos verdes, de forma laminar, que salen del tallo. Es la parte más importante de los vegetales, pues es la parte que se encarga de realizar la fotosíntesis, así como la respiración y la transpiración vegetal. Se suele decir que ellas, que son los pulmones de las plantas. En cuanto a las partes de las hojas, pues tenemos el limbo, que es la parte ancha de la hoja, y parte vistosa. Detrás de ella, hablaremos del haz, que es la parte superior, y el embés, que es la parte opuesta al haz. Su color es más oscuro y presenta a veces pelos. Tenemos los nervios y el peciolo, que es la parte que une el limbo a la rama. Y para terminar, tenemos los tipos de hojas, que existe un gran número de clasificaciones, pero nosotros hemos destacado tres. Según sus nervaduras, según la forma del limbo, y según el borde, en la cual tenemos las cerradas, lobuladas y hendidas. Y esto...